¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro de manera remota con Luli Pambit. ¿Cómo estás, Luli? ¡Hola! Súper bien, encantada de estar con vos. Te escuchamos y te sentimos muy cerca. Sé que andas de gira por literalmente gran parte del mundo y que próximamente estarás en México. Por favor, platícanos de esto. Sí, vamos a estar con el show de Luli Pambit y las bolas mágicas de Navidad y también con el show Bienvenidos. ¿Qué hay de nuevo? Precisamente porque creo que este show aquí en México no lo hemos visto, específicamente el de Navidad. Sí, el de Navidad es nuevo. Bueno, ya sabes que llega la Navidad y con ella pues toda la ilusión. Y la radio mágica, que es mi amiga inseparable en todas las aventuras, me ha regalado unas bolas para adornar el árbol. Pero pronto vamos a descubrir que no son unas bolas común y corriente. Porque dentro contienen mucha luz, la luz de las sonrisas y la felicidad de todos los pequeños. Así que vamos a descubrir qué es lo que hay en el interior de esas bolas, que son personajes muy queridos y conocidos por todos. Ay, qué padre. O sea, son las esferas del árbol de Navidad, son las que tienen que ver con este show. Sí, sí. Ahí es adentro donde están los personajes esperándonos. Entonces, haremos de esas fechas un punto de encuentro entre la ilusión, la música y la magia. Será un espectáculo pues para toda la familia, para que bailen y canten la mamá, los papás, las tías, los abuelos, todos. ¿Este va a ser este mismo año? Sí, el 4 de enero en Toluca, el 5 en Monterrey, el 6 en Estado de México, el 7 y el 8 en Ciudad de México. En el Centro Cultural. Sí, y luego con el show Bienvenidos estaremos el 11 de enero en Hermosillo, el 13 en Mérida, el 14 en Cancún y el 15 en Guadalajara. Que hay muchos estados y provincias que ya conozco y otros que no, así que tengo muchísima emoción por conocerlos. Andas recorriendo México y es que México te abrazó desde el primer momento. ¿Cómo ha sido este vínculo con los mexicanos? Sí, la verdad es que el público mexicano es increíble, es súper amoroso. O sea, tienen una demostración muy efervescente. A mí me encanta sentir esa energía en el show porque es única. Además, no solo se trata de cuando uno ofrece el show y lo que genera de felicidad y lo que se le devuelve, sino también en conocer la cultura, la gastronomía, darse un paseo, conocer la gente más de cerca. Oye Luli, me surgió esta duda. En este segundo show mencionaste otras ciudades, pero no vienes a Ciudad de México con el segundo. No, porque con bienvenidos ya hemos estado en Ciudad de México, así que por eso llevamos el de Navidad, que es nuevo. No, porque además la gente se quedó con ganas de seguirte viendo. Hubo personas que se quedaron fuera de las presentaciones que diste en la anterior ocasión que estuviste en la Ciudad de México. Y esa era mi pregunta porque siempre están, ¿cuándo vuelves a México? ¿Cuándo vuelves? Si tienes programadas más fechas, está ya muy claro que entonces vendrás con el show de Navidad aquí en la Ciudad de México. Y con el otro show, el Bienvenidos, estarás por gran parte del país. Sí, así es. Volveremos a estar en la Ciudad de México, en el show de Navidad, pues para ofrecerles algo nuevo. Y para disfrutar de esas fechas tan emocionantes. Oye, Luli, ¿a qué consideras tu experiencia de tantos años dedicada a esto? Dedicada a dar sonrisa, alegría a los niños. ¿Qué es lo que consideras que te ha mantenido en el cariño, en el corazón de la gente? Bueno, yo creo que cuando uno hace las cosas, que en este caso Luli Pampín es mi proyecto y mi trabajo, pero cuando lo realizas con amor y devoción, hay una gran diferencia, ¿no? Porque todo lo que hago, lo hago pensando en mi hijo, pensando en los pequeños, cómo les puedo enseñar, de qué manera se pueden entretener, pero a la vez aprender diferentes cosas. Entonces, pienso que aparte de la constancia, que es algo que llevo abanderando el hecho de hacerlo desde el corazón y sobre todo incentivar la imaginación, es algo que es una mezcla perfecta del éxito Luli Pampinero. Cuando no estás sobre el escenario, Luli, precisamente de esto que abordas, estás preparando lo que vendrán, las nuevas canciones, los videos, el show presencial, ¿de qué te nutres? O sea, ¿cómo es tu entorno si vas más enfocada a la educación, a lo didáctico, a la psicología infantil? ¿Cómo es tu trabajo antes de ponerte este súper traje de Luli Pampín? Bueno, es que aparte de ser Luli Pampín, soy mamá, y en casa pues tengo a mi mayor maestro, que es mi hijo, que pues él me enseña y yo aprendo de qué es lo que le quiero inculcar, en esa manera de decir, pues a ver cómo le enseño a que se lave las manos de una manera que lo entienda, pero que de verdad sepa cuál es la realidad detrás, de que si no se lava, pues va a venir un virus, le va a hacer daño. ¿De qué manera vamos a hacer para que si tiene una pesadilla, afrontar los miedos, sabiendo que por ejemplo las canciones de Halloween es algo que les llama mucho la atención, pues aprovechamos para meter también cosas, para aprender colores, para aprender, o sea, siempre me gusta dejar una enseñanza de, ya sea de mensajes, de amor, de familia, de la imaginación y de aprender, ¿no? Porque no es solo se trata de disfrutar o de bailar y cantar, sino de que les llegue todo eso, todo eso a mensajes y aprendan a la vez. Y es que bien dicen que no se sabe, no se nace sabiendo ser padre, y creo que muchos papás, bueno, ahora habilitados con la tecnología, pues bueno, van a, recurren a podcast, a libros, a cursos, cualquier necesidad o que tengan sus hijos, sobre todo los chiquititos, pues están buscando qué hacer y cómo resolverlo, ¿no? Y creo que a través de tu trabajo, Luli, por eso es que te lo pregunto, que encuentran un poco de todo esto que se necesita para tener como una convivencia saludable con sus hijos, y además irles forjando un carácter noble. Sí, es que claro, no es la era que yo viví de pequeña, que estábamos casi todo el tiempo jugando afuera, en esta época que nos toca vivir está la tecnología, la queramos o no la queramos es parte de nosotros, entonces, si yo considero que soy parte de esa tecnología, pues me gusta dejar lo mejor, como cosas que yo veía de pequeñas que hasta el día de hoy me siguen resonando y me siguen dejando esos mensajes para siempre que me quedaron en el corazón, pues yo pretendo hacer eso para los pequeños, para ahora y para su futuro. Y además consigues tener esta vigencia y siempre estar al día con los temas que se abordan, la manera en la que los presentas, si es también a través de estas animaciones que son tus videoclips, también sales tú haciendo coreografías, cantando, el vestuario, o sea, creo que hay un trabajo muy interesante, que es, bueno, por eso es que ha sido aprobado y abrazado por los niños y sus papás. Sí, aparte de todo lo que mencionas, siempre hay un trabajo también de escucha, ¿no? Porque lo bueno que tienen las redes sociales hoy en día es que nos acercan, ¿no? Entonces puedes escuchar de las familias, pues necesitamos una canción para aprender esto, o tenemos tal problema y está bueno tener ese feedback de saber cuál es la necesidad, no solo con mi hijo, sino con los pequeños de todas las partes del mundo. Y además es que no te ha detenido tampoco el lenguaje, ¿no? Hablando de un idioma que es el castellano, también has llegado a otros países a través del internet, a través de YouTube, que te han escrito, que pues entienden más o menos las canciones, pero están los niños ahí entretenidos. Sí, ya sabes, para la música no hay ni edad ni a veces ni idioma, porque cuando algo te gusta, como cuando uno a lo mejor no sabe inglés y te canta una canción de un cantante inglés y te la cantás o que sea de banchu huincha, ¿no? Pero tiene algo que te llega, ¿no? Pues de esta manera, pues a lo mejor otros niños aprenden español o los mismos de habla hispana. Siempre se trata de aprender y divertirse, ¿no? Para mí. Es tu trabajo, me imagino, muy establecido, hablando de los horarios, del tema para escribir, para crear, para componer. ¿Cómo es tu agenda laboral, más allá de las presentaciones que ya de por sí son un gran trabajo? Pues cuando tengo las presentaciones estoy fuera, trabajando con los shows y cuando estoy en mi casa, pues trabajo en los videoclips. Y bueno, para componer no hay hora, porque eso pasa cuando estoy jugando con mi hijo, cuando estoy en la ducha, digo, ¡ay, esto qué, qué! O sea, siempre viene como en cualquier momentito. Y está bueno, pues, el saber dedicarle el tiempo a todo, ya sea al trabajo, a la familia, porque creo que cada pilar es muy importante y mantenerlos todos en armonía es también una clave para llevar mi familia y mi trabajo de manera equilibrada. Claro, porque además terminas también conquistando el corazón y los oídos de los papás, ¿no? O sea, que si bien le ponen las canciones a los niños o buscan ahí el YouTube, tu canal, pues ellos terminan también cantando, bailando, conviviendo con ellos. ¿Generas esta convivencia, este fortalecer el lazo que une a los padres con los hijos? Sí, la verdad es que es lo que yo sentí cuando empecé con Luli Pampín, es lo que yo sentí con mi hijo. Ese momento de pasar las tardes a lo mejor bailando, compartiendo con él, cantando, es lo que me incentivó y lo que también creo que pasan las casas, ¿no? Con los pequeños, que al final no solo es un contenido para que ellos estén viéndolo sin más, sino que también después está la mamá, el abuelo, la tía, todos compartiendo, bailando, ¿no? Y pasar ese momento en familia es algo tan hermoso. Y fortaleces también, creo que la esencia de los niños, hablando de, pues, bueno, lo ven reflejado en tu personaje, ¿no? Que surgió como una muñequita, una bailarina, y con el tiempo ha ido siéndose una super heroína. Y creo que los valores que enalteces con tu trabajo, con las canciones, también son tomados de esa manera, así, los niños siendo valientes, siendo honestos, siendo fuertes. Sí, está bueno, porque cuando yo empecé me quería sentir, pues, como empecé, ¿no? Así, como la muñequita, todo de color rosa, pero luego me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque yo no era así. O sea, yo soy como cualquier mamá y papá que sale a trabajar, que está en casa, que hace un montón de cosas, me siento una mujer fuerte. Entonces, eso es lo que quiero también demostrar a los niños, que ellos se sientan de esa manera cuando a lo mejor se ponen el traje o bailando, hacen los movimientos que sientan ese poder, ¿no? Que es lo que tienen. Y además, lo que más me encanta inculcar es que es la imaginación, ¿no? Porque pienso que es tan importante, es como una semilla que hay que regarla para que crezca fuerte y sana, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante incentivar la imaginación, porque al final los niños son el futuro. Claro, y sobre todo, intervenir en los cimientos, en la manera que ellos se van construyendo y fortaleciendo desde la temprana edad, creo que es una responsabilidad súper importante. ¿Así lo vives, Luli? Sí, 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 yo tengo clarísimo que tengo una gran responsabilidad en mis manos y por eso me la tomo con, me la tomo muy en serio y cada canción y cada video y cada forma en la que hago una coreografía, cómo quiero hacer cada detalle, está todo pensado por eso mismo, porque tengo esa gran responsabilidad en mis manos. ¿Cómo es el momento de todo esto que estamos hablando, llevarlo al escenario? ¿Cómo lo logras? Porque además, sepa, la gente que no ha visto un show de Luli Pampín, es una producción espectacular, que sí va de la mano con lo que ella canta, dice, los personajes, pero llevado a una realidad con la que podemos casi que palparlo, ¿no? Muchas gracias. Sí, por ejemplo, el show Bienvenidos, tenemos un personaje que viene a aguarnos la fiesta, él no quiere que nos divirtamos, ¿no? Pero después vamos a interpretarlo, a darnos cuenta, a conocerlo, a prestarle atención de que lo que realmente quiere es ser uno más y pasárselo bien. Y ese personaje, por ejemplo, lo escribí pensando en el bullying, pero no la parte de la que más se habla, que es de quién lo hace, o sea, de quién lo recibe, sino de quién lo hace. Porque cuando estuve trabajando con niños en los colegios, me di cuenta de la cantidad de niños que tienen, pues, diversos comportamientos, pero más que nada de llamada de atención, ¿no? Siempre voy a recordar este niño que fue el que fue mi inspiración, de cuando llegué en mi primer día, me dijeron, ese niño, ten mucho cuidado que se porta muy mal, y siempre estaba castigado en una esquina, y yo, como mamá, me dolía mucho ver a ese niño, porque me imaginaba que le pasaba, si le pasara a mi hijo, estar todas las clases, toda la tarde, en una esquina, me dolía muchísimo, entonces, pues, quise hacerlo partícipe, ¿no? Entonces le decía, bueno, vas a ser mi ayudante, ahora vamos a hacer esto juntos, y me di cuenta que ese niño empezó a portarse bien, y amoroso, y cariñoso, y lo único que necesitaba era un poco de atención, simplemente. Entonces, muchas veces está bueno prestar esa mirada, a esa otra parte, qué es lo que está pasando en la casa de ese niño, por qué tiene ese comportamiento, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró a crear este personaje, que, bueno, que parece el malo que viene a molestarnos, pero realmente lo único que quería era ser tratado como uno más, ¿no? Con amor. Y de, además de esto, pues, bueno, todo el universo que existe alrededor, los niños se emocionan de haberlo conocido en YouTube, y ahora verlo sobre el escenario es como, creo que impactante para ellos. Bueno, impactante para ellos y impactante para mí, porque para mí estar trabajando siempre, mirando una cámara, era una cosa, pero después estar ahí, ver sus caritas de emoción cuando salgo por primera vez, cómo cantan, cómo lo viven, las contestaciones que me dan, que siempre son diferentes en cada sitio, para mí también es impactante, pero increíblemente impactante, que no hay manera, creo, física de explicarlo con palabras, lo que yo siento cuando me subo a un escenario, es maravilloso. Así es que este show, que, bueno, que ya conocen muchos, se llama Bienvenidos, va a andar por el país, y específicamente el de Navidad, que va a estar en Ciudad de México, y otras fechas, por favor repítenoslas, y pues bueno, a estar atentos todos para asistir. Sí, el 4 de enero tenemos show de Navidad en Toluca, el 5, show de Navidad en Monterrey, el 6, show de Navidad en Estado de México, el 7 y el 8, show de Navidad en Ciudad de México, el 11, ya tenemos show Bienvenidos en Hermosillo, el 13, Bienvenidos en Mérida, 14, Bienvenidos en Cancún, y 15, Bienvenidos en Guadalajara. Y la sugerencia es, para los papás de los niños, que compren desde ahora sus boletos, porque, pues, ha habido historias muy tristes, de niños que se quedan fuera de los shows, precisamente porque ya no alcanzan, porque, pues, los espacios se llenan, casi que desde que se anuncian, así es que los papás de los niños, tengan mucha atención en esto, compren ya los boletos, aquí, como en mi especificación, nos encuentran en Ticketmaster, para el Centro Cultural Teatro 1, que es donde se va a presentar aquí el show navideño, pero busquen todas las fechas, pues, las que les queden más cerca, las que les queden más acorde a su tiempo, y espacio donde van a estar, para que los boletos sean comprados, y sea como este regalo padrísimo de Navidad, o de Año Nuevo para los niños, de Reyes, porque, pues, eso, es como una experiencia muy bonita, que los niños seguramente la van a recordar durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, solamente les quiero decir que soy Luli Pampín, y les mando un besito con alitas, para que llegue volando hasta sus hogares, y que los espero. Nos vemos, Luli Pampín, muchas gracias por tu tiempo, y nos encontramos acá en México, en tus shows presenciales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios.